El cuerpo de Mauricio Leal y el de su madre fueron encontrados sin vida en la tarde del pasado lunes en su residencia, ubicada en la vía al municipio de La Calera, al nororiente de Bogotá. Actualmente, la Fiscalía adelanta la investigación sobre las circunstancias en que se registraron estos hechos. La muerte del estilista ha conmocionado al mundo del espectáculo. Fuentes del ente investigador confirmaron en las últimas horas que con las evidencias que han recopilado al momento, se hace cada vez más fuerte la hipótesis de un posible homicidio arropado como un suicidio. Según las fuentes, no se descarta que la carta encontrada junto a los dos cuerpos sin vida haga parte de una puesta en escena para simular que el estilista se quitó la vida. Los investigadores ya iniciaron las tareas grafológicas para establecer si la carta fue escrita de puño y letra por Mauricio Leal o un tercero. La carta escrita presuntamente por el famoso estilista dice lo siguiente Los amo, perdónenme, no aguanto más. A mis sobrinos y hermanos dejo todo, con todo mi amor, perdóname mamá. 1124 Según la carta, el estilista le pide perdón a su mamá y al parecer les habría cedido sus bienes a su hermano y sobrinos. El documento fue encontrado al lado derecho de la cama, en la cabecera, donde fueron hallados ambos cuerpos con heridas de arma blanca. Y de acuerdo a lo escrito en la carta, algunos usuarios se dieron a la tarea de esculcar más a profundidad en las redes sociales para saber de cuáles sobrinos se habla en la carta supuestamente escrita por Mauricio Leal. Se trata de Valentina y Juan David, los hijos de Jonier Leal, hermano del estilista, quien además lanzó una sentida publicación en Instagram delicada a Mauricio y a su mamá. Jonier Leal publicó un sentido mensaje en sus redes sociales, en donde aparece un carrusel de imágenes en las que está su madre y su hermano. Allí escribió un sentido mensaje de despedida para sus seres queridos. Mi madre y mi hermanito, unos angelitos que nunca olvidaremos, solo los más hermosos momentos inundarán nuestras vidas. Gracias por tanto amor, a todos nuestros familiares, amigos y allegados, gracias por el apoyo y los buenos deseos. Tal parece que la pareja serían los herederos de Mauricio Leal, teniendo en cuenta la carta que dejó, además de su hermano Jonier. El estilista tenía una lujosa e imponente casa de al menos 2.000 millones de pesos en el condominio Arboreto Bosque Residencial, ubicado en el kilómetro 6 vía La Calera. Asimismo, la peluquería de Mauricio Leal tiene un patrimonio neto aproximado de 1.5 billones de pesos. Las autoridades buscan establecer si en el cuerpo de Mauricio Leal hay signos de violencia para determinar si fue asesinado y si incluso opuso resistencia frente a un posible agresor. Las cámaras de seguridad en el condominio ya están siendo revisadas minuto a minuto, no solo con las grabaciones de la tarde de lunes, cuando ocurrieron los hechos, sino de días atrás. Ese material va a ser clave en la investigación de estas dos muertes que han estremecido al país. Se conoció que Joni Rodolfo Leal, hermano del estilista, fue quien encontró los cuerpos sin vida de sus familiares. El hombre se dirigió a la residencia de su hermano tras ver que este no contestaba el teléfono y había incumplido varias citas. Esto convierte a Joni en uno de los primeros testigos y pieza clave del caso. Mauricio Leal era reconocido como uno de los estilistas más famosos del país y que atendía a decenas de reinas de belleza, modelos, actrices, presentadoras de televisión y personajes de la farándula. Su peluquería estaba ubicada en la calle 81, en la zona rosa de la capital colombiana. Y después de todo esto, ¿tú qué opinas? ¿Qué hipótesis tienes sobre la macabra muerte de Mauricio Leal y de su madre? Déjanos saberlo en la caja de comentarios. Te estaremos leyendo. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!